¿Para qué le cuentan mentiras al pueblo? ¿Para qué le cuentan mentiras a la gente? Porque eso no es verdad y no hay nada, ninguna respuesta. Aquí está la mesa directiva y pues ahora ya está peor el problema. Porque creo yo que hay que dar la cara, ¿verdad? Hay que dar la cara y hay que solucionar por la vía legal y por la paz los problemas que hay. No es necesario llegar a todo esto. Un grupo de madres de familia lideradas por Liberada Martínez tomaron este lunes desde las 6 de la mañana a la dirección de la Secretaría de Educación en el Estado. La razón, según manifestaron, la falta de cumplimiento a los acuerdos que llegaron en el tema de la secundaria Miguel González Avelar del fraccionamiento Benito Juárez. Es que nos dieron este oficio, nosotros nos retiramos del plantón y no se ha cumplido lo que nos prometieron en este oficio. ¿Qué les prometieron? Que iba a ser destituida la subdirectora y no es cierto, son puras mentiras. Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención, sino que otro grupo se introdujo en la oficina del propio secretario de Educación e incluso ocuparon su silla. Fue el caso particular de la señora Elodia Chávez, vecina de la colonia Benjamín Méndez. Señora Chávez, platíquenos, ¿por qué decidieron entrar hasta la oficina del secretario de Educación? Porque varias veces que hemos venido no nos han atendido, como debe de ser, entonces lo que quieren ellos es presión, porque bueno, si el oficio se dio y sigue igual, entonces no hay ningún acuerdo. Por eso estamos aquí, por eso agarramos la oficina. Y no nos vamos a ir hasta que no nos resuelvan el problema. ¿Por qué decidió tomar asiento en este lugar? Porque ya estaba muy cansada y como esta es la silla del jefe, yo dije, pues yo, mira, aquí me siento. Sí, así es. A ver qué se siente ser jefe. Así es, señor. ¿Alguien ha tenido algún acercamiento con ustedes hasta el momento? No. ¿Elementos de seguridad? No, nadie. No, nadie, señor. ¿Cree que es correcta esta acción? Claro que sí. Si no atiende las peticiones de la señora Librada, entonces, ¿por qué no tenemos que hacer eso? Si ellos, eso están provocando ellos, que haga uno esto. ¿No temen que venga en algunos minutos elementos de la fuerza pública? No, a nadie le tememos, a nadie. Que pueden venir a la hora que quieran y ya estamos dispuestas a todo. ¿Cree que es necesario llegar a este tipo de movilizaciones? Sí, es necesario, porque como no atienden las peticiones que les hacen y luego haciendo un oficio, ¿qué quiere decir? Si no atienden el oficio que mandan, entonces, ¿quién es lo que? Ellos, que no cumplen lo que dicen, tiene uno que estar aquí. Así es que tiene que cumplir y si no, no nos vamos aquí, no nos vamos a estar. Aquí nos vamos a quedar día y noche. ¿Qué se siente estar en la silla del secretario? Hacía de sentir los jefes, muy bonito. Claro, cállense, no me han dejado que me quite de aquí.